...tema, Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima que está muy molesto con el ministro de Economía, lo ha cuestionado y ha pedido su salida debido a estos cambios en el directorio de Petro Perú. Vamos a escuchar lo que dijo el Burgo Maestra de la Capital. Dina Boluarte no nos da un centavo, así de claro. ¿Cuántas veces he reclamado? Más de nueve veces. Presupuesto para seguridad. ¿Cuánto hay? Cero. Con su ministro de Economía que hace rato ha abierto su casa ya, ¿no? Porque le sigue metiendo mil millones de dólares cada semestre a Petro Perú. Esa es una afrenta al Perú, que sea pues ministro de Economía, que le mete mil millones de dólares a una empresa quebrada, con margen operativo negativo. No, pues, que se vaya a su casa de una buena vez. Se largue. Bueno, duras palabras ahí de Rafael López Aliaga debido a la situación que atraviesa Petro Perú. Y, digamos, en parte es correcta la información, ¿no? Porque se ha dado una partida presupuestal ahora para tratar de salvar a esta empresa estatal. Se ha cambiado el directorio. Y muchos sectores, Pamela, consideran que en realidad ya se trata de una empresa insostenible. Algunos incluso hablan de una privatización, pero parece que el gobierno quiere salvarla de alguna manera. Así es. Bien, esas son las palabras de Rafael López Aliaga, ¿no? Que parece que también está tratando de ponerse y tocar temas de coyuntura porque él también está con aspiraciones. Pensando ya en la campaña, ¿no? Exacto. Lo vemos en diferentes regiones del país, ¿no? No tanto en Lima, que es donde debería estar trabajando. Así es. Bueno, él mismo no ha descartado, ¿no? De ser el candidato de Renovación Popular para los comicios del 2016. Ahora, si es que quiere ser candidato, tendría que renunciar a la Alcaldía de Lima en octubre del próximo año. Porque si no, los plazos, según el Jurado Nacional de Elecciones, no le van a alcanzar. Bien, vamos ahora a hablar...